Me abandonaste, me destrozaste, matando mi corazón Nada te hice, nada me hiciste, te marchaste sin razón No, 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 no puede ser, yo no sé qué voy a hacer Si te fuiste mujer, destrozando mi ser, no lo puedo creer Me abandonaste, me destrozaste, no te puedo querer Dice Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, solo quedo Solo quedaré y 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 solo me quedo Pero no muero Si tú no vienes, solo me quedo Vaya solo y triste, me quedaré mamita solo, sin tu querer Si tú no vienes, solo me quedo Ven que arrepentida, tú llegarás buscando alivio en tu corazón, ya verás Si tú no vienes, solo quedaré y 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 Si tú no vienes, solo me quedo No, 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 no vienes solo, y solo me quedo Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, no sé qué hacer mamita, mira pa'lante y no me moriré Si tú no vienes, solo me quedo Ven yo traigo ahora cariño nuevo mami, ven que solo mira no me quedo Si tú no vienes, solo me quedo Solo, solo y triste por el camino vida, solo me quedo y gozaré Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, solo me quedo